Aquí el alma está abierta porque aquí... La situación de Huawei a lo largo de estos años en el país ha sido continua. Nuestra marca viene mostrando un crecimiento bastante favorable dentro del territorio mundial y por supuesto nacional. Comentarte también de que la marca de smartphones tiene muchísima aceptación dentro del mercado nacional. Y es por eso que nosotros continuamos con la inversión y continuamos con la estrategia de poder lograr ser el número uno, tanto a nivel global como a nivel nacional. Bueno, después de ese pequeño terremoto que ocurrió cuando se declaró guerra comercial entre Estados Unidos y China, yo creo que la reunión que se realizó del G-20 entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de la China, pues como que ha suavizado las cosas. Y ahora Huawei me imagino que está mucho más segura dentro del mercado internacional. Realmente ha sido creo que un tema de mucha desinformación porque la gente como que entró en una histeria colectiva pensando que sus dispositivos no iban a funcionar, mucha gente optó por vender el dispositivo, optó por hacer otra cosa que no estaba de acuerdo a la información global o la información correcta, ¿me entiendes? Porque actualmente todas las unidades que se encuentran en el mercado, que se encuentran en stock, todos los modelos que estamos comercializando no han sufrido ningún desperfecto, todas las actualizaciones se continúan realizando. Entonces no es un tema de alarmarse, es un tema más yo creo de desinformación que ha sufrido el usuario final. Sin embargo, el cliente boliviano ha sido muy fiel a la marca por el desarrollo que hemos venido haciendo en estos años. Entonces ellos se han mantenido muy fieles, nos han mostrado nuestro apoyo y por eso agradecemos a nuestros clientes su apoyo en las redes sociales, por ejemplo, dándonos siempre soporte a la marca por la tecnología que acercamos todo el tiempo al consumidor, ¿no es cierto? Y ha habido una cosa llamativa, ¿no es cierto? Que ha estado llamando la atención no solamente a los clientes, usuarios bolivianos, también a nivel mundial. Es el hecho de que ustedes han anticipado ya el lanzamiento de su nuevo sistema operativo que han dicho que va a ser mucho más veloz que el Android. Todavía no tenemos información oficial acerca del sistema operativo. Nos gustaría mantenernos todavía a la espera de los canales oficiales de comunicación, pero por supuesto que los mantendremos al tanto. Muy bien. Ahora cuénteme, ¿cuáles son las nuevas presentaciones que tiene? ¿Las novedades que tiene Huawei para el público boliviano? Bueno, si hablamos de novedades, déjame comentarles a todos los usuarios que nuestro P30 Pro, la línea de P30 en sí ha sido lanzada recientemente, el pasado abril, la cual ha tenido muchísima aceptación, aún más, increíblemente aún más que el P20. Estamos hablando de que 42 días antes hemos logrado lanzar más de 10 millones de unidades en comercialización a nivel global. Actualmente nos encontramos nosotros ocupando el liderazgo en varios rankings a nivel mundial con nuestra serie P30 Pro. Por ejemplo, con la cámara que tenemos del zoom de 50X. No sé si tú has podido ver en las redes sociales cuánta gente le saca fotos de 50X a la luna. Entonces acercamos, obviamente, este tipo de imágenes a las personas con esta tecnología. Realmente, yo creo que esas son las partes llamativas que tiene, ¿no es cierto? Todo un smartphone de Huawei, porque realmente en fotografía es espectacular. Exactamente. Mira, tenemos la asociación estratégica con Leica y en el P30 Pro mostramos una cuadruple cámara con un sensor DOF. Entonces somos pioneros en la fotografía y sabemos que también la alianza importante que tenemos con la marca Leica nos hace mantener ese liderazgo y, bueno, nos hemos convertido en un referente de fotografía, ¿no? Siempre, por ejemplo, en un acontecimiento social, siempre la persona que tiene el Huawei es la persona que saca la fotografía. Entonces, de verdad que nos hemos convertido en un referente. Muy bien. Ahora, ¿qué quiere usted decirle al público boliviano? Usted ha dicho que es el público boliviano muy fiel, muy leal a la marca, ¿no es cierto? Yo he visto en estos días nomás, yendo por las tiendas, de que la gente sigue comprando productos Huawei. Sí, es así. Y el mensaje para todo el público boliviano es que nuestra marca es el segundo fabricante a nivel mundial. Es una marca grande, sólida, que no va a ser derribada fácilmente. Es más, creemos que esta experiencia, que lo que tú mencionabas de esta llamada guerra comercial, nos va a hacer aún más fuerte. Estamos preparados, estamos listos y seguiremos en pie. Huawei no dejará el mercado desamparado en ningún momento. No tenemos planes de dejar de invertir en el mercado boliviano. Es más, nosotros pensamos seguir invirtiendo, seguir trabajando y seguir creciendo de la mano de nuestros usuarios en el mercado boliviano y en el mercado global. Muy bien, gracias por haber venido. Esto también para más confianza del público boliviano, ¿no es cierto? Que es además muy seguidora de la marca Huawei. Mil gracias, don Mauricio. Gracias a ti, Miriam. Y para agregar como dato final, les comento que los días sábados, de 2 a 7 de la noche, tenemos actividades en los mercados más representativos del eje troncal. En La Paz, en La Loy Salmón, en Cochabamba, en La Ayacucho, y en Santa Cruz, en el mercado La Ramada, de 2 a 7 de la noche. Invitamos al usuario que está pensando en comprarse un celular, que no lo dudo de más, que Huawei el día sábado estará con un combo. Vamos a tener audífonos, vamos a tener tomatodos. Es más, nuestro P30 viene con un pack de un reloj inteligente, con un Smart View Cover. Entonces, los regalos que puede obtener, además del beneficio espectacular de tener un Huawei en sus manos, van a estar vigentes a partir de este sábado 20 de julio en sus mercados principales. Los esperamos. Muchísimas gracias por la invitación, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias a ti, Miriam. Buenas noches. Allá en Santa Cruz, Mauricio Richter, gerente de retail de Huawei, y pues nosotros aquí en Hora 23 seguimos con más.